Porque con motivo de la Navidad, el Cementerio Metropolitano está desarrollando una serie de actividades para recibir a todas las personas que acudirán al Campo Santo para recordar a sus familiares difuntos en estas fechas. Vamos a tomar contacto con Sofía Aravena para conocer más detalles. Buenas tardes, y aquí en el Cementerio Metropolitano se llevó a cabo una celebración herideña distinta, dedicada obviamente a los más pequeños del hogar, quienes son los protagonistas de estas fiestas. Todo comenzó con una misa encabezada por el Padre Miguel Jovan, quien es el vicario de la zona sur, quien aprovechó, junto al viejito pascuero, que también vino a regalar dulces a los más pequeños, de entregar un mensaje de unidad para estas fiestas. Pasemos a revisar entonces las palabras de Miguel Jovan y también del viejito pascuero. Yo creo que la Navidad nos da siempre la oportunidad de redescubrir y volver a creer en el amor entrañable de Dios para nosotros. Muchas veces por distintas razones vamos creando una imagen de Dios, de un Dios castigador. Y cuando llega la Navidad y vemos cómo nació nuestro Salvador y cómo nació y dónde nació, yo creo que descubrimos que Dios tiene un amor apasionado para los seres humanos. Ahora que estamos aquí en el cementerio metropolitano, vemos que todos vienen a ver a nuestros seres queridos que están fallecidos, han arreglado. Ayer vino harta gente también a arreglar los nichos a sus deudos y qué mejor también vi que habían papás que traían regalos a sus niños y eso realmente es conmovedor. El gerente de finanzas de acá del cementerio metropolitano aprovechó de explicar por qué se realizan estas fiestas en un cementerio. Y la razón es porque es un lugar que reúne a la familia, donde la gente viene a visitar obviamente a sus familiares fallecidos. Y también pueden reunirse en una actividad distinta, donde también ellos dicen que lo hicieron el primero de noviembre con bastante éxito. Pasemos a revisar entonces las palabras de Víctor Riesco. Bueno, nuestro cementerio es bastante particular, de que tiene muchas citas de familia, de niños, ya en la comunidad vienen muchos acá. Y observando a ellos, nosotros quisimos darles actividades o que los beneficien, que los una más como familia. Y se nos ocurrió hacer esto para la Pascua. Van a haber actividad coral, una obra para niños, tenemos el rejito de Pascuera dando vueltas. O sea, aunque la gente quiera venir al cementerio y sea algo alegre, algo entretenido, algo que une a la familia. Bueno, y esta celebración acá en el cementerio terminó con una obra de teatro dedicada al bullying para expresar a los niños que estas conductas no son apropiadas. Y poder entregarles además un momento de gratitud en estas fiestas dedicadas a los más pequeños del hogar.